Bueno, pues este va a ser el último tema de este MOOC, introductorio sobre las claves contemporáneas de China. Qué bueno que habéis llegado hasta aquí, los que me seguís escuchando, y qué bueno que os hayáis interesado más sobre China. Vamos a abordar el cine, bueno, mejor los cines chinos en realidad. Lo he dejado para el final porque en realidad, si no conocemos el país, la historia, todo lo que ha pasado con la cultura, la política exterior, todos los temas que hemos visto, pues difícilmente podemos entender el complejo cine chino. En realidad no deberíamos hablar de cine chino, deberíamos hablar de cines chinos. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, como vamos a ver, son tres cines. El cine de Hong Kong, el cine de Taiwán y el cine continental. En esta pequeña comunicación vamos a hablar fundamentalmente del cine continental y alguna pincelada sobre el cine de Hong Kong y el cine de Taiwán. Por supuesto, ya sabemos que el cine chino se va a mantener en unas características durante mucho tiempo. Conocemos el excepcionalismo de la cultura china, que consideraba su cultura como la cultura por antonomasia durante mucho tiempo. Y esto también se va a reflejar en el cine, porque el cine va a estar encerrado dentro de China y hasta los años 80 no va a salir al exterior. También sabemos que va a ser muy difícil conocer las películas antiguas. Afortunadamente, durante este mes de julio, el cine de Orell, la Filmoteca Nacional, va a hacer un ciclo de la mujer china entre el año 1930 y el 1960, donde se van a poder ver esas películas que nunca se han visto en el exterior. Por eso, en esta pequeña comunicación, no quería hacer una exhaustiva descripción de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia del cine chino, porque muchísimas de esas películas no vais a tener acceso a verlas. De todas formas, bueno, os hemos adjuntado documentación para que podáis conocer más sobre el cine chino. Pero lo que a mí más me interesa es que realmente las veáis, las disfrutéis y las sintáis, porque el cine chino se siente. Hay mucho dolor en ese país por todo lo que ha pasado y los cineastas lo han reflejado, sobre todo a través de lo que pasó en la Revolución Cultural, que dañó tanto a los cineastas, y sobre todo, bueno, porque ellos, a diferencia de nuestro occidental, reflejan el drama con una lentitud y una complejidad, bueno, que deberíamos cuestionarnos si realmente no se hemos sido influenciados, o sea, nos hemos acostumbrado a ver un cine occidental con unas características y este cine se nos escapa un poco de las manos. Como hemos dicho, mucha de la documentación de trabajo, de la análisis de las películas fue destruido por el propio Partido Comunista, todo lo que había pasado antes de ellos. Entonces, entre eso y la Revolución Cultural, pues bueno, mucha información sobre la cultura se ha perdido. Como característica de cuando se hacen unos estudios del cine chino, se ha hecho como en la literatura, pues unas generaciones, aunque mucha gente no está de acuerdo. Desde la primera hasta la actualidad ha habido transformaciones muy importantes, sobre todo porque antes el cine estaba muy controlado por el gobierno, por los estudios y ahora, sin embargo, el cine clandestino, esos documentales hechos con cámaras, esto ha permitido, digamos, pues que salga de las manos si haya dos tipos de cines, el oficial y el independiente. Y el independiente llega al exterior. Bien, estos tres cines de los que hemos hablado tienen un tronco común. Entre 1900 y 1945, más o menos, este cine se establece, el cine chino, pero con, sabemos que, las invasiones japonesas, etc., y todo lo que sucedió, el nacionalismo y el comunismo, lo que sabéis ya de la historia, hizo que muchos cineastas escaparan a Hong Kong y a Taiwán. También es un periodo, el primero sobre todo, cuando se establece, digamos, lo que es más característico del cine chino. Por lo menos, el cine de tradición, el género de época de espada chino es fantástico, lo que serían los caballeros chinos, que nada tiene que ver con el kung fu, sería eso una confusión, y, por otro lado, el drama realista, que luego se va a transformar hasta la actualidad en hiperrealista. Eso es lo que a lo mejor nos deberíamos acostumbrar, a llorar en el cine, como lloro yo cuando las veo. Bien, como no me voy a detener mucho en Hong Kong y Taiwán, porque si no nos excederíamos, si tendríamos que hacer un mock sobre el cine chino, que podríamos pensarlo también, porque es muy interesante, tendríamos que hablar de la migración de cineastas y también de la relación de Estados Unidos, porque Hong Kong y Taiwán van a tener una relación con Estados Unidos que no va a ser lo que tiene China continental. En los años 90, tanto en Hong Kong y Taiwán, hay un cine independiente que va a ser muy premiado y muy reconocido por dos autores principales, Wong Kar-wai y Ho Chiang-xien. Ambos tratan temas, bueno, en este contexto de hiperneoliberalismo que sucede en todo el mundo, pues la soledad urbana y los temas que afectan al individuo en su relación con la sociedad y también con las tecnologías, por supuesto. También pasaría lo mismo en Japón, con muchas historias, por ejemplo, Ghost in the Shell, en el manga, etcétera, que tratan todas estas transformaciones. Podríamos decir que Wong Kar-wai es el cineasta por antonomasia. Bueno, sus películas tienen una personalidad, una forma de hacer cine única. Este cineasta ha sido reconocidísimo internacionalmente. Yo recomiendo la película Grand Master, que creo que es fácil de ver y tiene siempre los mismos indicadores. Por un lado, un simbolismo a través del humo, a través del agua, pues a lo mejor manifiesta el lloro por una lluvia, el paso del tiempo por un humo, encendido de un cigarro. Por otro lado, la manera de utilizar el ralentí en la cámara es muy particular y tiene todo un simbolismo y una belleza estética impresionante. Es un esteta por antonomasia. Por otro lado, los temas que trata, como hemos dicho, son muy actuales, muy reivindicantivos, y él tiene una presencia continuada en Cannes. Casi están esperando a que saquen una película. Por otro lado, en Taiwán, Ho Chi Auxian, también es un cine alternativo, también muy reconocido, pero quizás no llega a la envergadura de Wong Kar-wai. También, bueno, simplemente una referencia al cine de Bruce Lee y de Chang, ahí me sale ahora Jackie Chan, de los años 60, que no tiene que ver con las artes marciales estrictamente puristas de China, porque en realidad es el chino que lucha contra el individuo, solo que lucha en otra cultura, contra el capitalismo, contra una serie de cuestiones y es un cuerpo a cuerpo. Pero bueno, sí que podemos decir que ha tenido una repercusión internacional, bueno, ¿quién no ha visto una de estas películas? Pues si no es tu hermano, será tu primo, y si no, alguien de la familia, seguro. Bien, pero vámonos un poquito más al cine chino continental, sería un poco introduciros en esto, y como os digo, a mí me gustaría que por lo menos vierais algunas de las películas. Estas no las vais a poder ver porque, como os digo, son del cine mudo, de un cine que primero comenzó con muchísima influencia externa, se veían películas extranjeras, sobre todo en China, y la primera película china es de 1900, La montaña de Yung, es cuando se empiezan a construir algunos estudios cinematográficos, y todo Shanghái pasaría a ser el centro cultural, por lo tanto no más sea moderno, cosmopolita, y con unas esencias, bueno, ciertamente que luego sean reproducidas también las películas de Zhang Yimou, etc. También es un momento de cuestionamiento, como lo hemos visto en la historia, tendríamos que recordar lo que va pasando en cada momento para entender qué pasa con la cultura y con el cine. Por supuesto, en los años 1911 y 1912, con la Primera República, hay un cuestionamiento fundamental sobre todo el sistema imperial, todo el sistema de convenciones, también reflejadas en el matrimonio, y entonces los temas dramáticos de cuestiones cotidianas como el matrimonio-conveniencia, o cuestiones que afectan realmente a la vida de las personas, pues se ponen entre duda. Participalmente el tema de la mujer, tampoco es casualidad que el ciclo de cine de la filmoteca que está ahora mismo en marcha, es la mujer en el cine, y trata de los años 1930-1960, porque esto va a ser una constante, el tema de la mujer, el tema del matrimonio, y el tema histórico propiamente. Bueno, la edad de oro, hemos dicho, en los años 30, sería el Hollywood asiático, también se produce el cine del cine mudo, y, por supuesto, todo el tema del nacionalismo y las invasiones japonesas va a tener una influencia tremenda, porque se van a exaltar valores patrióticos, etcétera, y toda la huida de los cineastas de la China continental a, como hemos dicho, Hong Kong y Chaewoo. La película que se considera la película más importante de la historia, que, por cierto, la ponen mañana en la Filmoteca Nacional, con esta recuperación que hemos dicho de estas obras que eran, solamente se podían ver en China y que ahora han salido al exterior, es Primavera en un pueblo pequeño, esta es la película, que después se hizo una versión en el 2002, nueva sobre esto. Bueno, ya estamos diciendo aquí sobre la película. En la tercera generación sería, bueno, pues el reflejo de lo que hemos explicado ya, que sucede en China, si se instala el modelo sabiótico, se instalan unas características nuevas de control, estatismo, dirigismo, para esto se crean estudios cinematográficos controlados, en Pekín, en Shanghái, están vinculados a la propaganda. Por supuesto, como ya hemos explicado, cuando hablamos de la política exterior, con la guerra de Corea, significó también un distanciamiento de Estados Unidos, diciendo que si se veían películas extranjeras de ese momento, y todos sabemos el desarrollo del cine americano, por supuesto, esto supuso que no se vieran películas americanas más en China. Y el cine se convierte en un instrumento de propaganda, casi un arma de propaganda, y que exalta los temas de la lucha de clases, un cine socialista sirviendo al trabajador, al campesino, al soldado, y los héroes, son los mártires y comunistas. Esto, control, iría ganando, sería cada vez peor, sobre todo, una campaña derechista de 1957 y la campaña de las tinflores, que ya hemos hablado de ella, cuando se permitió, en cierta manera, criticar a lo que estaba sucediendo, y eso al final fue en contra de todos los intelectuales, y fueron relegados a los puestos de trabajo y enviados a campos de reeducación. Por supuesto, de la revolución cultural, ya hemos hablado hasta la saciedad, lo mismo va a suceder con el cine, que va a ser cancelado, reprimido, sobre todo por la banda de los cuatro, recordemos que una era la mujer de Mao, la tercera mujer de Mao, en realidad, y que, por supuesto, el cine al final solo va a ser pequeños documentales en favor del régimen y pequeñas producciones, pero de ninguna envergadura. La cuarta generación, nada más terminar la revolución cultural, es una generación casi de tránsito, donde, bueno, salí, verdad, que hemos hablado del pragmatismo de Mao a finales de los últimos años, pero sobre todo con Deng Xiaoping, que se adopta esta estrategia de dejar la ideología aparte y apostar por la economía, con las cuatro modernizaciones, se va a dar un impulso todavía más fuerte, y entonces aumenta la producción de películas clarísimamente. Pero por fin, cuando el cine, digamos, internacional puede disfrutar del cine chino, es a partir de los años 80 con la quinta generación. Son dos principales, los más conocidos, aunque hay alguno más, que son Zhang Yimou y Chen Kai-he. Cuando estudias la vida de Zhang Yimou, al final dices, madre mía, ya sé por qué este hombre ha hecho tantas películas, por qué tiene tanta capacidad de sacrificio, porque en realidad su vida ha sido tan dura, que dices, bueno, es que está preparado para todo. De las cosas que más llama la atención, bueno, los dos han sufrido, los dos, pues el régimen, pues muy duro, que si su padre tuvo que delatarle, que si, bueno, historias profundas con la revolución cultural importante, y por supuesto fueron recluidos, enviados a los campos de reeducación. Cuando Zhang Yimou llegó a vender su sangre para tener la cámara, para sacar fotografías, era un gran fotógrafo, y cuando se abre el régimen al Estéreo Condencia Opin, y ellos acceden otra vez a la cadena de cine, pues no le aceptaban, no le aceptaban porque se había pasado de edad. Él, sin embargo, por su talento, por su perseverancia y por sus deseos de ser un gran director, envió sus fotografías y le dejaron entrar en la Academia de Cine de Pekín, y al final, pues le aceptaron, se matriculó, lo volvieron a echar. Pero bueno, él insistió, y bueno, si bien lo enviaron un poco como castigo a unos centros, una parte de China muy rural y tal, él lo aprovechó como una buena oportunidad, porque así podía ponerse en primera fila a trabajar y podía dirigir con su grupo, etc. Y él lo vio como una oportunidad. Estas películas, una de las más famosas es Tierra Amarilla, en la que en realidad Chen Kai-hei y Zhang Yimou colaboran los dos, y bueno, Zhang Yimou sería especialmente conocido a partir del Oso de Berlín, que le fue concedido, o sea, el premio ahí, que fue la película Sorgo Rojo. Y a partir de ahí, Zhang Yimou vuela, es reconocido, bueno, pues, digamos es que es capaz de hacer en un contexto rural, con pocos medios, una estética, un dramatismo, una forma de hacer cine, pues que ha calado mucho en todos. Si bien empezó a hacer películas muy cercanas a lo que sería la revolución cultural y su experiencia de la historia de China, posteriormente, en los años 2001, evolucionaría a un tipo de cine más comercial, por ejemplo, La Casa de las Dagas Voladoras. Ahí a veces hay gente que le ha criticado, pero bueno, es que esto era comercializado en el trincine y tendríamos que revisarlo con mucho detenimiento. Por ejemplo, estos cines están llenos de simbolismo, vemos en la película Zhang Yimou, vivir, que explica la historia de China, un momento donde el fusil corta donde está el teatro de marionetas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, él simboliza la ruptura que vivó con todo el tema de la cultura. Por lo tanto, en Chen Kai-hei, pues también para acceder a una escuela, pues a uno se le corta un dedito en una parte. Entonces, bueno, hay todos estos dramas que reflejan el sufrimiento de China. A mí me gusta especialmente El amor del parejo del espino blanco, que siempre lloro, no lo puedo evitar, y me gustan mucho Las flores de la guerra. Yo, si alguien no ha visto ninguna de sus películas, le recomendaría Las flores de la guerra a lo mejor por el impacto que tiene y que se ve perfectamente la historia y este tipo de cine. Zhang Yimou sería además un reflejo, en realidad, de todo lo que ha pasado con China, porque al final ahora está vinculado a una multinacional, es decir, que se ha hecho una última película, que es La gran muralla, con Matt Damon, donde se ve perfectamente como, bueno, pues, estamos en un mundo interpolar, de lo que ya hemos hablado en la política exterior, en la que las alianzas entre potencias, pues, es lo que marca las políticas y, bueno, pues, la posibilidad de que un cineasta, que en realidad fue castigado por el Partido Comunista, después él sería el encargado de las Olimpiadas del 2008, con los artículos de Confucio, etc. Ahí ya se ve una reconciliación ideológica, en realidad, a través de lo que va sucediendo, ¿no? Y ahora que se acerca a Hollywood, pues, se va viendo como una evolución exactamente de lo que sucede en el país. Bien, la sexta generación, yo le he conocido, bueno, le he conocido a Yazanqué en el cine de San Sebastián. Tendríamos que cuestionar realmente qué pasa con el cine, ¿no? El cine ha tenido una influencia americana terrible, sería una herramienta de soft power, de poder blando, que ha calado entre nosotros, ¿no? Cuando uno va a Nueva York, dices que yo ya he estado aquí, por todas las películas que ha visto, y digamos que frente a ese dominio de lo anglófono, de un Estados Unidos que se pronuncia como potencia entre 1898 y 1945, y a través de su desarrollo económico, su modelo de consumo del American Way of Life, pues, presenta un tipo de sociedad que cala hasta la La Land que acabamos de ver, ¿no? Antes de ayer. Tendríamos que ver realmente la labor de los cines alternativos europeos, que ya manifestaron el excepcionalismo cultural en la ronda de Uruguay, cuando declararon que todo lo que sea cultura no debe ser tratado como un bien comercial, vemos como realmente la apuesta definitiva por Europa, por otro tipo de cine y la diversidad de culturas. Entonces, yo creo que la proximidad de San Sebastián y Cannes, y bueno, los festivales de Venecia, de Erlín, han permitido esa apuesta por el cine chino. De hecho, es un recurrente este cineasta en el festival de cine. Él ha hecho primero un cine clandestino, como los autores de la sexta generación, pero después han evolucionado un hiperrealismo a películas que han sido muy premiadas. De las premiadas por el público reciente, se está más allá de las montañas, As Mountain Sides by the Park, pero hay otra película posterior, y, bueno, hay Plathmore's and No Pleasures, un montón de series de películas. De hecho, ya hay un documental sobre su persona brasileño, A Guy Foy Freyland, Gia Zanqué. Otros autores también de la época, de la sexta generación, son Zhang Yang, por ejemplo, a mí me gusta, he señalado esta película por la ducha, la ducha que me parece muy interesante, porque trata el tema de la transformación urbana, de las ciudades y de los usos, digamos, tradicionales, que es el caso de este año del uso del baño, por la gente mayor en un barrio. Entonces, lo que sucede es una película, a mí me gusta, hay muchísimas más, pero bueno, por daros alguna introducción. Me gustaría señalar que es que una de las características del cine, hasta ahora, que no tiene otros países, pues sería lo que aparece en el artículo, descubre la diplomacia pública, de Jaime Otero, que se refiere al control que hasta hoy, o sea, yo he hablado con Gia Zanqué y me sigue hablando del control sobre el cine y sobre toda cuestión que hay en China. Sabemos que tienen sus propias páginas web, etc. Las autoridades chines invierten grandes esfuerzos en controlar la información que se difunde desde China al resto del mundo, así como en mantener al grueso de su población al margen de determinados contenidos informativos procedentes del exterior. Sin embargo, a pesar de la censura, el extraordinario desarrollo de las TIC en China está creando las condiciones para un desarrollo sin precedentes de la libertad de información y debate. Bien, lo he sacado por lo que comentábamos de la posibilidad de hacer las TIC, están permitiendo hacer documentales, hacer un cine clandestino fuerte, que se está viendo en el exterior. Y lo que hemos dicho hasta ahora de la posibilidad de tener un cine oficial controlado por el partido y un cine independiente. En el Festival de Cine San Sebastián hay este documento que se llama Sombras Digitales y yo entiendo que como probablemente en este MOOC no están los expertos sobre China, pues no quería tampoco... Me interesa más que veáis películas que sepáis toda la historia completa de China. Bueno, este sería un ejemplo de todas las películas. Macy Street, esto es una calle de China lo que ha pasado, hay distintas películas que os podría interesar. Para terminar, podemos decir que igual que el American Way of Life y Xi Jinping ha apostado por la teoría del sueño chino, si os metéis rap Xi Jinping vais a ver lo que dice él de su modernización de China, etc. Podemos decir que China sigue manteniendo un control, un nacionalismo, un patriotismo, sabemos lo que sucedió con la rebelión de los girasoles que sucedió en Hong Kong, todo lo que ha sucedido en cualquier intento de hacer una democratización y quitarle el control del Partido Comunista. Pues ese sueño de Xi Jinping, que es un sueño colectivo, no es un sueño como lo estableció el consumo americano, sino que es un sueño colectivo, pues también es un poco contradictorio con los intentos individuales. Por un lado, China quiere hacer una industria cultural propia, quiere sacar beneficio de esa industria cultural con su cine asiático, su cine chino dentro de China, pero también, como hemos visto con Zhang Ji Mu y con otros autores, está haciendo alianzas con Hollywood. Por otro lado, también quiere hacer su propio Hollywood ahí. Hace unos años trajo a los mejores actores allí para establecer unos nuevos estudios, una nueva ciudad dedicada al cine, pero bueno, podemos decir que hay cambios, son cambios muy paulatinos, por lo que decimos que es un sistema contradictorio, y si bien el cine chino tiene unas características de ser muy esteticista, lento y un poco complejo, yo os animo, a los que ya estéis muy avanzados, os animo también a entrar en el cine independiente chino. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber escuchado, seguido este MOOC, lo hemos hecho con muchísimo cariño, esperando que os intereséis por China, que creo que es un tema muy importante, aunque a veces un poco, bueno, desdeñado por el desconocimiento, que la gente no se atreve, pero nada, a todos vuestro agradecimiento y os espero aquí en la UNED como siempre. Muchas gracias.